Ay amor Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Y es difícil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo el libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, una amarga verdad Y en telecontacto Es la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, de un amor que se fue Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás